Acercar los servicios de salud a las mujeres de Huizquilucan ahora podrá ser posible. El alcalde, Carlos Iriarte Mercado, indicó que en el municipio existen actividades y programas para combatir, prevenir y atender el cáncer de mama que cada vez es más frecuente. Muchas actividades, estamos comprometidos cumpliendo ya, superando las metas de lo que es la asignación de los seguros para las jefas de familia contra el cáncer de mama y también su diagnóstico y su mastografía. En el municipio de Huizquilucan se cuenta con el apoyo de diversas instituciones sociales que además de ofrecer un diagnóstico preventivo colaboran en la reconstrucción de seno cuando es necesario. Que trabajen en la reconstrucción de esto, que no nada más significa en un elemento distintivo de la mujer, sino también que fortalece su ánimo, su espíritu, reconviene su vocación de mujer y de vida y que es un esfuerzo de fundaciones que trabajan para la reconstrucción para quienes han padecido esta lamentable enfermedad que es el cáncer de mama. Iriarte Mercado invitó a las mujeres a realizarse la autoexploración, no solo en este mes, sino cada que el médico lo indique. Con imágenes de Marco Antonio Ferreira, Karina López, Antena 125.